¡Que viva la desobediencia civil pacífica! Esperamos que sea un buen lunes porque las senadoras y senadores están en vía de decidir cuáles de los impuestos que propuso el presidente Peña Nieto y que ya fueron aprobados en la Cámara de Diputados tendremos que pagar a partir del año próximo. En el camino están presentándose situaciones muy, muy complejas. En el norte del país crece el rechazo al aumento del IVA, es de 11%, quieren que paguen el 16% como el resto de la república. Las empresas de Baja California en particular dicen que quedarían en situación de desventaja, cruzando al lado americano, no hay IVA. Sí hay un impuesto sobre ventas, pero menor. Por ejemplo, el consumo en los restaurantes está agravado con el 8%, la ropa con el 8% también, los alimentos básicos no están agravados. Un grupo de ciudadanos ha llegado al extremo de proponer en Facebook que Baja California se independice de México. Ustedes pueden verlo en Facebook, búsquenlo como República de Baja California. Verán que hasta diseñaron su bandera, es una estrella dorada y la imagen de un borrego o su marrón. Ya tienen 128 mil seguidores y ciudadanos de Chihuahua han hecho lo mismo, también proponen independizarse de México. He estado los días recientes en Baja California, desde luego no estoy de acuerdo, ni creo que el movimiento que está siendo animado en Facebook vaya a prosperar. La historia registra intentos separatistas de dentro y de afuera y no ha prosperado. Pero sí puedo decirles que el pretendido aumento del IVA no es el único motivo de la inconformidad ciudadana. La gente está harta del centralismo. Desde la Ciudad de México un grupo de tecnopolíticos decidió encarecer el costo de la vida por medio del IVA en todo el norte de la República, también en la frontera sur, sin consultar su opinión, vamos, sin siquiera conocer la realidad que se vive en esas regiones. Eso es lastimar la economía de 25 millones de personas que viven en la frontera norte. Otro movimiento popular, este se llama Baja California Despierta, lanzó en redes sociales una campaña contra seis diputados federales que votaron a favor de la reforma hacendaria y el IVA. Los diputados fueron declarados personas no gratas en su propia tierra. Cinco son del PRI, Elia Cabañas, Cris López, Benjamín Castillo, Fernanda Schoreder Verdugo y el plurinominal Adán Ruz y una del Partido Verde, Ana Lilia Garza, también plurinominal. Así andan las cosas acá en el norte y mientras tanto en la capital del país el PRI está contando, está reuniendo en el Senado los votos que necesita para la aprobación del paquete fiscal. ¿Cuántos necesita? El Senado se compone de 128 miembros y Emilio Gamboa, el jefe de la fracción PRI, dice que es suficiente una mayoría simple, la estima en 65, el PRI tiene 54 senadores y su aliado el Partido Verde cuenta con 7, le faltan 4, solo 4, tendrá que pepenarlos de los panistas, los terroristas y la chiquillería. No será difícil, el Congreso se ha convertido en un tianguis, tristemente. Así que lo más probable es que las fronteras norte y sur, a partir del día primero del año próximo, pagarán más IVA que hoy. Sin embargo, todavía hay tiempo de correcir el rumbo, hasta donde ha llegado, hasta donde ha llegado el hartazgo que gente de Baja California y Chihuahua propone separarse de la República Mexicana. Es absurdo, es un absurdo, pero no debería tomarse con ligereza su inconformidad. Muy buenos días, Carmen, amigas y amigos, pásenla bien y cuídense mucho, por favor. Gracias, Enrique, y buenos días. Buen día.